Hola, yo soy Felicia, soy de la Coordinación Nacional de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores del Paraguay, CONAP y estuvimos trabajando todo el día hoy y ahora les vamos a presentar lo que estuvimos trabajando. En fecha 26 de abril de 2011, en el marco de la reunión de las Altas Autoridades de los Derechos Humanos, Iniciativa Niños Sur, estuvimos reunidos representantes de la Plataforma Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraguay, la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores y los Niños, Niñas y Adolescentes de Pueblos Originarios para analizar y reflexionar nuestra realidad. Como resultado de la reflexión y análisis de la memoria de Niños Sur y las realidades compartidas desde diferentes sectores de niños, niñas y adolescentes, manifestamos y exigimos a las autoridades del marco sur la visualización del cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones propuestos desde los niños, las niñas y adolescentes, debido a que muchos de los temas planteados como problemáticas de nuestro sector en la quinta reunión de Altas Autoridades de los Derechos Humanos siguen afectándonos y que la inversión de nuestro dinero para estos encuentros es muy alta, para los pocos resultados visibilizados. Bueno, ahí nosotros estuvimos viendo, ¿verdad?, que para los eventos se da mucha plata y se ven muy pocos los resultados, ¿verdad?, no se destacan, por ejemplo, el empleo, la necesidad de un empleo, la necesidad de un trabajo en buenas condiciones para los jóvenes, para nuestros padres, ¿verdad? Bueno, buenas tardes para todos, mi nombre es Ángel, soy representante de la Plataforma Nacional de Niños y Niños y Adolescentes del Paraguay, de la cual la otra instancia, que las autoridades del marco sur consideren la violencia industrial y estructural como una forma de violencia, ya que es una de las formas menos visibilizadas y que nos afecta. Buenas tardes a todos, soy Lidia Benítez, de la Plataforma, y yo les voy a explicarles por qué este punto. La violencia estructurada es una nueva problemática en nuestro entorno, en nuestra sociedad, pero no es visible por todos los niños, o sea, no todos los niños pueden ver esta clase de violencia, y la vez pasada estuvimos reunidos con la prensa y estuvimos hablando sobre eso, que si un derecho, o sea, una vulneración no se conoce, entonces no se puede exigir, y la violencia estructurada es una de ellas. Si no conocemos este tipo de violencia, no podemos trabajar sobre ella y no vamos a poder avanzar en eso. La violencia estructurada es algo que proviene de otro tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia económica, por la causa de la violencia económica surge que miles de niños mueren, no tienen desnutrición y no tienen vacuna y no se mueren, ¿verdad? Y entonces, es un efecto a través de otro tipo de violencia, y nosotros queremos que esa violencia estructural sea visible y así podamos trabajar para erradicar ese tipo de violencia. Eso es. La otra lección, que se haga efectiva la participación protagónica, es decir, que las autoridades cuando realicen sus reuniones en las que se tratan temas relacionados a la niñez y a la adolescencia, no solo nos escuchen, sino que además incorporen nuestras opiniones y tengan en cuenta nuestros reclamos. Bueno, en este punto, nosotros como organización estuvimos viendo de que nosotros queremos y realmente exigimos que dentro de estas reuniones también se tengan en cuenta nuestra realidad a partir de nuestra vivencia como niños, adolescentes que vivimos en este país y que vivimos una realidad a partir de nuestras comunidades, de donde vivimos, que podamos decir lo que pensamos. Y no solamente eso, que no solo ustedes nos oigan, sino que realmente a partir de nuestras propuestas que estamos realizando como niñez, que se pueda eso llevar a la práctica y que realmente nosotros los niños, adolescentes, podamos decidir e incidir sobre eso. Como ya lo mencionamos, en la décima quinta reunión de alta autoridad del derecho humano, nosotros y nosotras valoramos el trabajo infantil y el trabajo en general, pero criticamos la forma y las condiciones en las que se da actualmente. Los estados deben garantizar las condiciones de trabajo para que éste no sea criminalizado, ya que muchas veces se da en situaciones de violencia y vulneración de derechos. El trabajo debe ayudar al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Rodrigo Jiménez, la CONAT. En este punto de la que nosotros venimos hablando es que nosotros decimos que el trabajo es un derecho de todos, en general. ¿Por qué? Porque el trabajo a nosotros nos dignifica como personas, el trabajo nos desarrolla, nos hace crecer, y por eso nosotros criticamos las condiciones y las formas de trabajo, es decir, las malas condiciones de trabajo. No solamente a los niños, sino que a nuestros padres. Nuestros padres tienen trabajo, pero su salario no puede, no alcanza para poder sustentar a toda su familia. Trabaja muchas horas, no tiene un buen salario, gana poco, entonces nosotros lo que hacemos es reclamar esas condiciones de trabajo. También cuando hablamos de que el trabajo no sea criminalizado, por ejemplo, ahí decimos que se les persigue, por ejemplo, a los que están trabajando, a los niños que están trabajando, y se convierte en una forma de criminalización en las calles, por ejemplo, porque trabajamos en las calles, porque trabajamos y se tienen que ver las condiciones, o sea, que se busquen soluciones para eso, que el Estado ayude, por ejemplo, para que los niños que estén trabajando en la calle, que venden chicles, que se les pongan, no sé, algo para que trabajen mejor, ¿verdad? Bueno, yo soy Nangami, vengo de la comunidad indígena, yo soy Nangami, vengo de la comunidad entre varios otros lugares, campañas, hay otros, por ejemplo, yo soy Nangami, 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 entonces yo soy Nangami, yo soy Nangami, dice que hay mucha violencia hacia las comunidades indígenas, y que por ejemplo ellos vienen de sus comunidades de origen a las zonas urbanas y al tener que 150. Porque... No, mi lectura es la... La agroindustria ganadera es causante de la venta de tierra la depoventación de los bosques y la pérdida de territorios ancestrales que afectan a sectores de los pueblos originarios y campesinos, lo que provoca migración, trata de niños, niñas y adolescentes, pérdida de identidad, cultura y otras situaciones de vulneración de derechos y estamos al cumplimiento de los leyes a nivel regional y sobre todo a la recuperación de la tierra a centrales que fueron robadas y la relegabilización del territorio en el que habitan los pueblos originarios. Bueno, hola, soy Serena Michiárez, pueblo originario y ayúdselo por ti urbano. Bueno, compañero, para casa allá, en las organizaciones de laondernamente comunidades, temas de tierra, los verdes de la tierra. Yo tenía una gran ayuda de la escuela, yo tenía una gran ayuda de la escuela, los verdes de la escuela, los verdes y los monedores, porque alguna vez yo ya que estaba en la escuela, yo la que estaba en la escuela, porque eso había en la escuela donde estaba en la escuela. ¿Por qué no? Ya, ahora ya, ahora ya tenemos un botagón. Sí, lo que dice es que han salido de sus tierras ancestrales porque justamente hubo una invasión y fundamentalmente extranjeros que vienen y los engañan, entonces les compran o les sacan sus tierras y que ahora que ellos tienen conocimiento y conciencia que se atrevan a venir que verán como serán ellos. Sí, ahí tengo un poquito de imárea. Para causa de los hijos de los hijos, para causa de como indígena o perenes de cultura, los أي baraní, lo que dice cultura, los identidad, que se ve con un gran ejemplo de como indígena, si no lo piensan, si no lo piensan, si en medio de las compras del pueblo. y que ya me llegó la posibilidad porque alguna vez discriminación